El CENTE ha luchado por la consolidación y el fortalecimiento de nuestro sistema educativo, convencido de que una educación de calidad es clave para construir un mejor futuro para la nación, con justicia, bienestar, oportunidades de desarrollo y condiciones de vida digna para todos los mexicanos. Lo anterior, no tenemos ninguna duda, nos da derecho y autoridad moral para expresar nuestra posición sobre los avances, las contradicciones y las insuficiencias que registra la implementación de la reforma educativa, así como las demandas, exigencias y propuestas que surgen de nuestros compañeros maestros desde las diversas escuelas del país.